El segundo episodio titulado Costa Roja es dirigido por Derek Sun. Los espectadores nos sumergimos en el pasado, el presente y un mundo virtual completamente nuevo. Y suceden un montón de cosas. La genio de la nanotecnología, Ogi, cierra todas las operaciones en su trabajo. La física dotada de Jin se convierte en una gamer dentro de la realidad virtual. El profesor Will recibe malas noticias. Y todo esto pasó antes de llegar a algunas acciones de rehidratación extrema. Esto es, series desclasificadas. Después del parpadeo de las estrellas, el mundo entero se volvió loco. Pero no todos están creyendo en los acontecimientos que están pasando. El físico Saul Dubang le dice a Ye Wenji que él piensa que es una tontería y que nunca sucedió. Todo el mundo en la Tierra lo vio, pero ninguno de los satélites lo vio. Fue un deepfake. Ye parece poco impresionada por su teoría. Después de todo, ha pasado por situaciones mucho más intensas que algunos destellos. De vuelta en 1968 en Mongolia Interior, la base de Costa Roja envía un mensaje al universo, dirigido a habitantes de otro mundo. Han estado transmitiendo la invitación durante algunos años, pero no han recibido respuesta. Ye dice que es la paradoja de Fermi. El científico de la bomba atómica de los Álamos, Enrico Fermi, especuló una vez que la vida tiene que estar en alguna parte de esas sillones de estrellas. Pero, ¿dónde está todo el mundo? Al darse cuenta de que la señal es demasiado débil, Ye ideó un plan para amplificar el mensaje. Dice que si lanzan el mensaje al sol, empujará su comunicación mucho más allá del universo. Es similar a un fenómeno real que los científicos llaman lente gravitacional, lo que sugiere que Ye aprendió la teoría de relatividad de Einstein, incluso si la enseñanza de su padre llevó a su muerte. El colega de Ye, el camarada Yang, ama tanto la teoría que presenta la investigación robada como suya al supervisor, el comisario Lei. Cuando Yang comparte la teoría robada con su jefe, es rápidamente despedido, porque solo puede haber un sol rojo en el corazón del pueblo, refiriéndose al presidente Mao. Pero Ye no se rinde. Cuando sus colegas no están mirando, apunta el telescopio al sol durante la siguiente transmisión. Su sutil acción tendrá consecuencias masivas para toda la humanidad. Mientras tanto, de vuelta en el 2024, Oggi llega muy alterada para la primera prueba de las super afiladas nanofiblas, en la que su empresa ha estado trabajando durante 7 años para desarrollar. Mientras sus colegas observan con alegría como su producto corta un cubo de diamante sintético, la cuenta regresiva de Oggi parpadea ante sus ojos, a solo minutos de llegar a cero. En lugar de celebrar, ella detiene el proyecto y corre al exterior. De repente, con aproximadamente un minuto y medio restante, su cuenta regresiva se detiene. Aquí nos damos cuenta de que la extraña del primer episodio decía la verdad cuando le dijo a Oggi que detener su trabajo pondría fin a la cuenta regresiva. Después del susto, Agustina se encuentra con Clarence Dachy, quien la estaba esperando afuera del laboratorio. Él piensa que pueden ayudarse mutuamente, así que van a la sede de la operación de inteligencia sombría de Thomas Wade, el Palacio Negro, a orillas del río Támesis en Londres. Dachy muestra a Agustina imágenes de una cámara de seguridad de ella fumando sola en una escalera. De alguna manera, la extraña que encendió su cigarrillo y le entregó la advertencia ominosa ha sido eliminada del metraje. Dachy también le comentó que el hombre misterioso que apareció en el funeral de Vera Ye era Mike Evans, quien es dueño de la compañía petrolera privada más grande del mundo. Más tarde, nos enteramos que Evans ha estado financiando causas anti-ciencia en todo el mundo, pero, como conocía a Vera y a Ye One Ji, lo descubriremos ahora mismo. En los años 70, un joven Mike Evans era amante de la naturaleza que plantaba árboles. Cuando Ye aparece en un sitio de tala en Mongolia Interior, se sorprenda al ver plántulas brotando donde solían estar los tocones de los árboles, y queda aún más sorprendida al descubrir a Evans viviendo en una cabaña. Mike le dice a Ye que no está allí para salvar a la comunidad local. Está plantando árboles para que un ave en peligro de extinción pueda recuperar su hábito. Ye ve una copia del Manifiesto Ambiental de los años 60, el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson en su humilde hogar. Si quieres saber más de qué trata el libro y su autora, aquí te dejo un video. Más tarde, Ye le recita el pasaje que previamente había leído. En la naturaleza, nada existe solo. Las cosas no parecen ir bien para Will. Después de perder varias llamadas de su médico, finalmente le dan la noticia de que tiene cáncer de páncreas en una etapa avanzada, y que probablemente le queden entre 2 a 6 meses de vida. Jin se sumerge de nuevo en el casco de realidad virtual, que le lleva a un paisaje cubierto de nieve, donde conoce al Conde del Oeste y su seguidora, acertadamente llamada Seguidora. Mientras tanto, después de haber probado el juego de realidad virtual de Jin y haber sido rápidamente y virtualmente decapitado por no ser invitado deseado, Jack tiene su propia oportunidad en el juego, cuando un casco completamente nuevo aparece en su hogar misteriosamente. El juego de Jack tiene lugar en Inglaterra Tudor, y tras todo el trauma de su experiencia anterior, al iniciar su aventura, golpea a su guía en la cara, el pensador humanista renacentista Sir Thomas More. Jin se da a sí misma al nombre de Copérnico, el astrónomo renacentista que propuso la teoría de que los planetas giran alrededor del Sol, y el Conde explica su misión, resolver el enigma de la civilización 137. Excepto en eras estables, todos los tiempos son eras caóticas. En un intento de salvar a su pueblo, el emperador ha estado consultando a grandes mentes para predecir los movimientos del Sol, con el fin de determinar si una era será estable o si será caótica. Si se equivoca, toda una civilización será destruida. Como sugiere el nombre, las eras caóticas no son un momento para relajarse o florecer. Jin presencia el abrazador calor de una era caótica, mientras se esconde a la sombra con el Conde del Oeste. Una era caótica es un tiempo de imprevisibilidad, donde una civilización recibe demasiado o muy poco Sol, lo que termina por matarlos a todos. Debido a la falta de sombra y espacio, la seguidora debe sacrificarse. Camina hacia la tierra reseca, se acuesta y se desinfla como un colchón de aire. El Conde explica que su pueblo sobrevive a las eras caóticas deshidratándose y rehidratándose en tiempos estables. Enrolla a seguidora como un burrito y se la da a Jin. Camina hacia una enorme pirámide, donde el Conde ofrece al emperador Zhou un código para el universo basado en sus estudios del antiguo texto de adivinación chino, el I Ching. El Conde luego le ofrece al emperador un código para el universo, que ayudará a predecir la duración de las eras estables y caóticas. Esto es profecía, no predicción. Esto es el I Ching, es hermoso, pero no científico, dice una jina escéptica. No creo que resuelva su problema. Esa adivinación no sigue ninguna ley física. Las leyes de la física, todo lo que hemos observado ser verdaderos sobre el mundo. A lo que el emperador responde, ¿qué mundo? Un recordatorio de que hay mundos más allá del suyo. El Conde dispone de algunas ramitas en patrones de trigramas, casi como código binario de computadora, y con algo de ocuspocus, predice que una larga era estable está sobre ellos. El emperador da la orden, rehidratar a las masas. Los soldados recuperan los cuerpos deshidratados enrollados como burritos y los arrojan al mar. En cuestión de segundos, las personas flexibles se reinflan. Los hombres y mujeres desnudos emergen del agua y celebran su regreso. Incluso su seguidora sale del agua completamente restaurada y abraza a Jin. No me abandonaste, dice ella. Todo va a estar bien, ¿verdad? Y resulta que no. Solo unos segundos después, todo sale mal. El orden desciende al caos, cuando el sol desaparece repentinamente y un frente frío convierte la escena edénica en un páramo ártico. La predicción estaba equivocada y la era caótica ha regresado antes de lo esperado. Jin lucha por abrirse camino entre los cuerpos congelados, tratando de alcanzar a la seguidora, pero llega demasiado tarde y ve como la niña se desmorona ante sus ojos. Entonces, la misteriosa Avatar, quien acabó con Jack previamente en el juego, reaparece y anuncia que la civilización 137 ha sido aniquilada por el frío extremo. Pero no todo son malas noticias, ya que el nivel igualmente fue un éxito, porque Jin estableció la superioridad de la ciencia por sobre el miticismo. En el nivel 2, Jin debe usar la ciencia para salvar a la próxima civilización. Supongo que eso es una victoria de alguna manera, ¿no? Un mensaje aparece en el monitor de Jin. Jin es de un pacifista de otro mundo, quien inmediatamente le dice que no responda y envía otro mensaje amenazador. Si respondes, vendremos. Tu mundo será conquistado. Después de haberse enfrentado a la asesina impenitente de su padre, Jin ya ha visto demasiada inhumanidad para una sola vida. Entonces, escribe una respuesta al mensaje de otro mundo. Ven, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Te ayudaré a conquistar este mundo. Jin empieza a preparar todo lo necesario para responder el mensaje, mientras que un colega la observa. Con el dedo tembloroso, Jin presiona el botón de enviar. ¿Pero fue esta la mejor decisión? Quizá lo terminaremos descubriendo en el siguiente video. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame tus comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!